Vengo de la localidad de Achiras y estamos acá en este lugar convocado por Fericambio y que trabajamos con los chicos de Nelinta. Yo hago mermeladas, hago algunos encurtidos que son los corazones del cautil en aceite y bueno, y almíbar es también. ¿Y la es la materia prima, las cosas, la fruta, de dónde la consigue, cómo se organiza con las provisiones para elaborar los productos? Bueno, nuestro producto lo podemos algunos conseguir por el tema de que tenemos la semilla de Nelinta y hicimos como una cadena, tenemos una huerta en casa pequeña y ahí tenemos lo que es el zapallo, la berenjena, la de cayota también la sacamos de ahí y bueno, y eso nosotros de ahí por un lado y por el otro lado hay cosas que compramos en el mercado y lo que es el higo por lo general lo conseguimos en Achira, en la localidad que por ahí hay gente que nos obsequia o nos regala el higo, nosotros vamos, lo buscamos con mi marido y mi hija porque es un microemprendimiento, es chiquito, es familiar y bueno, y después lo que sí tenemos que buscar en Mendoza es el cautil porque tratamos de acá pero por el clima no se puede hacer el producto, digamos, por ahora por lo menos en el campo donde nosotros estamos, que trabajamos. ¿Cómo valora usted el apoyo del INTA y el apoyo de la universidad en su emprendimiento? Es muy bueno el apoyo, es fundamental para nosotros porque es un eslabón más en la cadena que uno logró y pudo hacerlo y es importante eso, nosotros siempre la gente cuando viene, que nosotros en Fericambio tenemos para hacer un intercambio de nuestro mismo producto, en el caso mío que son los dulces y con la gente que se llega por ahí, que no sé, se puede intercambiar por lo que la persona desee en el momento o se puede a uno relativamente cambiar el producto, ¿no? Pero es una forma también de integrar y de hacerles conocer cómo uno puede llegar a hacer cosas desde la misma casa no se hace falta tampoco tener sí o sí plata para hacer las cosas, lograrlas, ¿no?